Oh si señor, te alabamos por la libertad que tenemos en ti Si tienes espacio para soltar, hazlo Me has dado libertad, salí de mi prisión Tu gran poder en mi rompió, las cadenas en mi gran opresión Me has dado salvación, cautivo ya no soy No vivo más, condenación, me sigo libre por tu gran amor Libertad es amenazado